Estés donde estés, ingresá www.santaluciadigital.com El portal más leído de Santa Lucía y la región Preguntame Gastón, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 14 ¿14 años? ¿Jugás a la pelota desde siempre? Sí, allá en Santa Lucía, en defensores ¿Desde chiquito en defensores? ¿Con el profe Gallo? Sí, con el profe Pocho también Ah, Pocho también, Pochettino, claro, saludo grande para todos Escuchame, ¿y siempre tuviste este sueño de algún día poder jugar en algún club grande? Sí, 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 me fui a probar acá en Independiente Libre Y no sé, que ahora tengo la posibilidad de jugar Contame un poquitito cómo fue ese viaje junto a Adrián Y junto a otros chicos también Contame esa experiencia desde el momento en que llegaste a Buenos Aires Cómo fueron las pruebas Y hasta el momento que te dice, bueno, mirá, quedaste acá enfermo Contame cómo fue Sí, fue muy lindo porque ya nunca conocimos Buenos Aires Y fue por primera vez Bueno, por primera vez Y nada, ¿cómo fue la primera práctica? Sí, la primera práctica Vimos todos los dos para Para que nos capilen Y el segundo día teníamos que ir para la devolución Y ayer en una buena devolución que quedamos los dos Contame, ¿de qué jugás? ¿Cuál es tu puesto, bastón? Yo juego delantero de nueve De nueve, de nueve ¿Tenés algún jugador número nueve favorito? No 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 tengo ningún jugador Pero, ¿y a nivel jugador grosso? ¿A quién admirás? A 20 más Mirá vos, internacional Nada de jugadores nacionales Messi, nada de eso Sí, Messi, sí El más grande El más grande, ¿no? El más grande ¿Y tu sueño, Gastón? ¿Tu sueño cuál sería? En primera Primera ¿Te gustaría jugar en cualquier equipo, pero en primera? En cualquier equipo, pero en primera Es el sueño Y vos estás... Vos estás... A ver, sabés que tenés que... Esta es una responsabilidad muy grande Te alejás de la familia Te vas a la casa de tu tía a empezar algo nuevo Es mucha responsabilidad ¿Estás preparado, Gastón? ¿Te sentís preparado? Sí, yo me siento preparado Y... Y... Lo único que pienso es jugar Jugar Y, por supuesto, también sabés lo que no hay que hacer, ¿no? Tratar de... De no salir mucho Estudiar Eh... Cumplir con los horarios Buenas comidas Buen régimen Eh... ¿Y cómo? ¿Se va a extrañar la casa o no? Se va a extrañar la mamá, me imagino Sí, se va a extrañar un montón Más que me quedo un año, haríamos así Y sí, sí, bueno Aprovechalo, papá Aprovechalo Eh... Disfrutá Conocés muchos amigos Y siempre, como dicen todos Eh... Divertite Cada vez que salís al campo de juego Y nunca, nunca te dejes Eh... Te olvides de tus raíces Nunca, nunca te olvides de tus raíces Porque estás representando a muchos chicos vos, Gastón Eh... Te quiero felicitar Y nada, me imagino que tenés que agradecerle también a tus formadores Tu paso por, eh... Santa Lucía Fútbol Club Junto a Pichana Me imagino que querés agradecerle también, ¿no? Un saludo grande para Pichana Falermo y Diego Que me formaron de... Desde que llegué a Santa Lucía Y me dieron el apoyo Que todos... Que todos chicos de Santa Lucía entiendo Pero por supuesto Hay que tratarlo Mira, vos hay que tratarte como que si ya estás en primera Creo que es un logro muy, pero muy importante Que... Que por ahí muchos no tienen la posibilidad O sea, Pichana nos decía el otro día que en su época Él no tuvo la posibilidad de probarse Pero hoy la vida le dio la posibilidad de acompañarte A vos y a otros chicos Así que... Felicitaciones a vos A Adri Yo sé que a Adri no le gusta hablar mucho Pero... Sé que también está muy, pero muy contento Eh... Vos también me imagino, ¿no? Ir con alguien del pueblo Con alguien de la misma provincia Con alguien que hay una amistad Eh... Eso... Eso también te hace sentir un poquito más seguro, Gastón Sí, va a hacer tener un poco más de seguridad Más que conozco a él Y allá en Buenos Aires No conozco a nadie Bueno, espero que no vengas porteño Después de dos, tres días Viste que... Siempre pasa Sí, sí, sí Gracias Bueno, salud grande ¿Cómo te está portando, Ramiro? Acá sí está portando bien Se está portando bien, bueno Bueno, decirle que... Que le ponga las fichas también para el fútbol Que... Que es una experiencia muy linda, ¿no? Sí, hola Hola Muchas gracias Bueno, dale, Gastón Un saludito grande para vos y... Y para toda tu familia Y va a Ramiro también que se porte bien Dale, muchísimas gracias Bueno, ahí estábamos dialogando con Gastón Ojeda, eh ¿Quién ha sido y ha quedado seleccionado en Ferro?